Es que se podía hasta eliminar del todo y no pasaría nada. Pero como muy bien saben los economistas, de poco nos vale reducir el IVA si sigue aumentando el precio de la factura. De la energía, en sí. De la energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, señores del gobierno, esto es uno más dos, que son tres. Por favor, ya está bien. ¿No entienden esto tampoco? Esto tampoco lo entienden. Que lo que tenemos que abordar sería el problema, como muy bien habéis dicho, globalmente. La energía nuclear ya no es la energía nuclear de hace 20 años. Es una energía nuclear clara, limpia, que favorece todas las economías. Y aparte de todo esto, es cierto, dependemos del gas, está caro el gas. Dependemos del gas, que es carísimo y que además cierran el gripo. Igual que en la crisis del petróleo de los años 70, cuando algunos podían cerrar los petrodólares famosos y nos dejaban al mundo entero sin petróleo, el gas tiene un grifo también en lugares que nosotros no controlamos. Y está muy caro el gas. Está carísimo el gas, pero es que esta gente, y repito que estamos en septiembre, porque es que esto no es nuevo, esto ya viene a partir de mayo. O sea, es que no podíamos poner ni el aire acondicionado, es que los negocios no pueden hacer una pizza porque al precio que nos van a cobrar las pizzas va a ser proletivo. Imagínese una peluquería de señoras lo que consume cada uno de los secadores que tienen ahí. Las pinzas eléctricas para moldeados, todo va enchufado a la corriente. Sí, pero nos venden que van a bajar el IVA y Sánchez va a hacer el gran logro de bajarnos del 10 al 5 y del 5 al 4, mientras está disparado el precio total. O sea, es una barbaridad, pero vamos, de primero de GB. O sea, señor Sánchez, si está subiendo la luz, el problema será de la luz, lógicamente los impuestos. Los impuestos, evidentemente, los impuestos representan de un 60 a un 65%. Es que nos hemos vuelto locos ya en un bien primario como es la energía. Ese es un problema antes incluso de esta crisis de precios, que nuestra factura un 70% para impuestos y tasas y caras.